La pregunta de Camilo Omilian va perfecto y como anillo al dedo para hilar esto, porque comentaba, oye, ¿vives feliz comiendo así? Parte de la respuesta es lógicamente la última parte de la respuesta de la última pregunta que os acabo de responder ahora mismo, donde estaba explicando por qué trampeo y cuándo trampeo, cuándo hago comidas trampa, pero he estado literalmente meses comiendo así, comiendo simplemente carne, mantequilla, huevos, algo de queso, órganos, ¿vale? Todo lo que son productos animales y ya está, omitiendo completamente la fruta, ya sabéis que muchos de vosotros, ya sabéis muchos de vosotros que estuve comiendo fruta con la dieta carnívora durante meses, había visto a Paul Saladino comentar las bondades de la fruta o algo por el estilo, simplemente creo que se está volviendo adicto a la fructosa de la fruta y es como que necesita justificarlo de alguna manera. A mí me encantaba comer fruta, joder, porque el sabor está hecho porque seamos presas del árbol frutal, entonces nos comamos la fruta. Sin embargo, me di cuenta que cada vez necesitaba más y más, no necesitaba, sino que quería más y más fruta. Así que decidí cortar por lo sano, dejar de comer fruta y desde entonces carne, mantequilla, huevos, productos animales y poco más. Es súper minimalista, ¿vale? Comer así. La pregunta que el bueno de Emilio comentaba de, oye, ¿eres feliz así? Camilo, perdón. ¿Eres feliz así comiendo de esta manera? La respuesta es totalmente sí, porque dejas de estar adicto a lo que crees que no te hará feliz si comes así. Es decir, si yo llevo años o toda mi vida, como había estado yo antes, ¿no? Comiendo carbohidratos, que si pastas, que si arroz, que si no sé qué, incluso cuando yo pensaba que estaba comiendo sano, comía a saco de grano, joder, con el arroz, con la pasta, no sé qué. Sí, 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 esto es sanísimo porque es una pasta buena, etc. Me siento muchísimo más feliz comiendo carne y mantequilla exclusivamente porque no tengo antojos. No tengo antojos. El único antojo que me ha podido venir es un día después de trampear un día entero en el camping que hice, del que vine este fin de semana. Nos vamos un viernes, ese viernes no empiezo a comer helados, cosas así. Claro, el día siguiente quiero más, pero estoy súper orgulloso y creo que es el hecho de haber entrenado mi cuerpo así, por eso me enorgullezco de esto, de haber mantenido la disciplina al principio de empezar la dieta carnívora, que era cuando costaba más, de que cuando vengo de un día de estos de trampeo y digo, venga, hoy es lunes y ya vuelvo a estar con mis hábitos como si este fin de semana no hubiera sucedido a nivel hábitos. Y así es. Totalmente no me cuesta absolutamente nada. En ese día me levanto la hora que me tengo que levantar, hago el trabajo que tengo que hacer y como lo que tengo que comer y ni siquiera, ni por un segundo, echo de menos, volver a comer helados, etc. No, no, porque ya es esta promesa conmigo mismo de, oye, Pau, tú comes así siempre, pero si un día tienes que disfrutar, lo haces, no te sientes culpable y después vuelves a lo tuyo y ya está. Para que sea un 1% de tu tiempo que lo disfrutes, no me voy a sentir culpable. Entonces, la felicidad preferiría siempre, siempre comer así, comer carne y a productos animales, ancestrales, sin trampear nunca, antes que vivir siempre trampeando y no comer nunca, aunque teóricamente estuviera mejor. ¿Por qué? Porque mentalmente afecta muchísimo. Y es por esto que he vuelto al ayuno intermitente. Porque es cómo me siento mejor y cómo siento que mi cuerpo reacciona mejor a claridad mental, a niveles de energía más estable durante todo el día. Así que, sin duda, se puede ser feliz, debe ser feliz seguramente, viviendo así, comiendo así, es mucho más probable. Pero entiendo, y me pasó, que el principio, después de décadas de adicción a los carbohidratos, porque aunque esté normalizado, porque es normal, o sea, es normal porque está normalizado, no porque sea lo correcto, como deberíamos comer. Entiendo perfectamente, empatizo con las personas que dicen, no quiero ser carnívoro porque lo voy a pasar fatal. Lo pasarás fatal, pero lo que viene después es muchísimo mejor. Entonces, yo creo que vale la pena hacer estos retos. Por eso, este enero pasado os retaba. Es enero carnívoro. Cada enero es carnívoro en América. Entonces, es un buen momento para retar a las personas, a los ninjas de la vida, que aún no son carnívoros o que se habían prometido que colarían, a empezar la dieta carnívora durante 30 días, porque entonces, después de aquí, lo peor ya ha pasado. Y me queda constancia, sé de algunos de vosotros, que después de este mes carnívoro, en enero, continuasteis siendo carnívoro. Y segurísimo que os fue más fácil y fue menos cuesta arriba. Y cuando llevéis suficiente tiempo, te puedes permitir, incluso un día entero, de hoy voy a estar con la familia, hay un tipo de fiesta nacional o lo que sea, o celebramos lo que sea, pues la casa por la ventana. No medias tintas, no, no. Me meto lo que me dé la gana durante un día y hasta muchísimo tiempo no lo voy a volver a disfrutar y por eso no me voy a sentir culpable. Si has llegado hasta aquí, ojo, porque te interesará ver lo que he dejado escrito en el primer comentario de este vídeo.